La designación de Carlos Fernández Valdovinos como futuro ministro de Hacienda, luego de sus funciones como directivo del Banco Baza, y el anuncio de Claudia Centurión como futura ministra de Obras Públicas, tras dejar la gerencia de la empresa Jiménez Gaona y Lima, estarían violando la Ley 7089 de conflicto de intereses, que actualmente se encuentra vigente, explicó la senadora electa Katia González, quien presentó un proyecto de declaración exigiendo el dictamen de contraloría como la ley establece. Nosotros presentamos un proyecto de declaración donde vamos a hablar de la cultura institucional, de la contraloría, esto no es la interpretación de Valdovinos y de Centurión, no más lo que cuenta, acá es la contraloría la que tiene que determinar de manera clara, según lo que establece la ley, cuáles son los procesos, digamos, que ellos tienen eventualmente conflicto de intereses. No es tan sencillo, no es si no, no puede ser el censor, el propio Valdovinos en el caso del Ministerio de Hacienda, tiene que existir un dictamen de contraloría conforme lo establece el artículo 27 de la Ley de Conflicto de Intereses. Sin embargo, para el diputado colorado Derlis Maidana, la Ley de Conflicto de Intereses, también conocida como puerta giratoria, aparte de no estar reglamentada, también sería inconstitucional. Esa ley recientemente aprobada que necesita reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, también hay que ver si eso no atenta contra el principio de igualdad ante la ley, que todos los ciudadanos paraguayos honestos y con idoneidad son capaces de ocupar los cargos públicos. ¡Gracias!